Tenemos ahora a un maridaje flamenco, sí, sí, como escucháis todos ustedes, con Joaquín Pareja Obregón, que es un gran artista y además viene de familia de artistas. Bueno, fue un espectáculo precioso. Bueno, nos han cedido unas imágenes porque Billy John tiene un grupo, ya sabéis que está muy de moda esto de los grupos. Bueno, pues dentro del grupo, que yo también estoy y yo no pude estar ese día, pero me mandaron en el grupo el vídeo y le pedí permiso a su propietario, a Johnny, que sí lo podía pasar porque era muy bonito y eso, bueno, lo ocurre todos los días. Y para ofrecer este espectáculo, pues hemos utilizado esas imágenes para disfrutar de eso tan bonito, de ese espectáculo precioso y fotos. También que tenemos, muy bonita para que hagáis a la idea, así que espero que repita y yo poder estar en esta ocasión. Muchísimas personas se dieron cita y que llenaron el aforo, estaba totalmente lleno, no había un alfile como se suele decir, fue algo muy bonito y que, bueno, pues todo el mundo dejó también esas tapitas, esa comida también del lugar y quedó todo el mundo encantado. Vamos a verlo. Gracias. En un banco de un parque, una mañana. Donde dulcemente dos palomas se enamoraban, allí, con un libro medio cerrado entre las manos, estaba ella, con los ojos fijos, pero olvidados. Me acerqué. Me acerqué y con voz de su sal enamorado, le digo. Quisiera decirte. Muy cerca, muy cerca, bajito, 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 bajito al oído. Te quiero, te quiero, te quiero, pero quisiera decirte muy cerca, bajito, bajito, bajito al oído. Por ti, por ti, por ti, por ti me muero. Pero no me acerco, pero me acerco, pero no me acerco, pero no me acerco, pero no me acerco, a decirte muy cerca. A decirte quiero, no vaya yo a fracasar, pero quisiera decirte muy cerca, bajito, 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 bajito al oído. Por ti, por ti mi vida, me muero Se levantó del banco, dejando el libro, con la mirada fija, con la mirada olvidada Recordando su pasado, recordando cuando te conocí Por la vela de Santana, fue cuando te conocí Por la vela de Santana, fue cuando te conocí, me acuerdo que ella llevaba Un traje color de agua, y en su cabeza premiaba, una moña de jambín Una moña de jambín, me acuerdo que ella me dijo, es usted también de aquí Yo soy de donde usted quiera, si usted me quisiera vivir Y la quiero, y la quiero, y no la pude tener Cuando más faltaba, cogió el camino y se fue Y la quiero, y la quiero, y la quiero, y la quiero Y la quiero, y la quiero, y la quiero Y muchas veces me acuerdo Y me duele el corazón Y muchas veces me acuerdo Y me duele el corazón Se puede morir amando Pero no morir penando Como estoy muriendo yo Y le pregunto a las flores Del porqué de este dolor Y me contestan diciendo Que yo me estuve comiendo Las obras que otro dejó Y como le digo adiós Y como le digo adiós Que tú me diste más vida Que tú me diste más vida Que la vida que me dio Y como le digo adiós ¡Vamos! Gracias Gracias. 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 Gracias.